¡Hola gente! ¿Cómo están? Soy Tormento53. Hoy estamos en mi primer video de Minecraft, gente. Sí, mi primer gameplay de Minecraft, que estoy jugando acá desde el teléfono. Es la versión 1.16 y bueno, planeo hacer una serie en modo supervivencia. Intenté grabar este gameplay desde el principio, pero las cosas no resultaron como esperaban. Así que bueno, estas cosas que tengo que ver ahí en mi inventario, las hice en ese otro gameplay, que bueno, están descartando. Y bueno, no me he podido mover mucho de la zona. Ahí está el cofre de bonificación, que bueno, verán que tampoco me he alejado. Uy, se está viniendo la noche en una zona donde no haya bosque donde pueda alargar. Lo que yo necesitaría es una cama para pasar la noche. ¿Cómo desapareció su oveja, loco? Necesito una zona que no haya, que no sea de bosque, loco. Ahí oía un esqueleto ahí cerca, ya lo escuché. Yo me voy a largar de aquí. Cargado de una vez, loco. Cargado de una vez, que yo me quiero, que me tengo que estar moviendo. Necesito una cama para pasar la noche. Dios mío. No, 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 no quieren, bosque ovo. Esta va a ser una noche para morir. Eso es seguro. ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Es todo bosque acá, estoy rodeado. Acá está la entrada de una mina, que me va a inspirar a varios monstruos seguramente. No, solo era un pocito. Pero ya que estoy, puedo picar un poco acá. Tengo una araña ahí cerca, que me vio. Pero bueno, mientras tanto. Yo voy a estar alerta, pero mientras tanto. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, condenada? Y me va a atacar por la espalda. Ahí está. No me vio de casualidad. Ah, no, yo tengo que estar alerta, porque se me llega a ver. Y ahí me vio la condenada, ven acá. Tomá. Tomá, tomá. Tomá, déjame en paz vos. Y salí invicto. Él lo parió. Salí invicto. A ver, vamos a ir picando un poco de piedra acá. No, boludo, no quiero grava. Piqué grava sin querer. Yo necesito picar piedra, hermano. ¿Quién es este picar? A ver. Muy bien. Por lo menos estoy Estoy más o menos ahí seguro En la noche A ver No me animo a salir de acá Porque va a venir alguien Me va a matar Bueno, capaz que sí será lo mejor Después de todo Esta va a ser una larga, larga noche Tengo que tener mucho cuidado Por donde me muevo Mirá otra condenada araña Y esqueleto, ay carajo Yo me voy Yo me voy acá Con los esqueletos ahí sí no puedo Porque si de por sí me cuesta matar Estos bichos Los esqueletos encima me disparan Opa, me vio una condenada No va a salir ahí Sí salió de ahí Sí va a salir Déjame en paz Opa, opa Todo mala Me cuesta acostumbrarme a estos controles Ese es el problema Por acá queda ahí Una mina Sí, la mina Yo dije No sé dónde me había metido yo No hay nadie No, genial Lo que yo quisiera acordarme es cómo se hacían antorchas Y yo no quiero volver Las que tiene el El coso El cofre de bonificación A ver Ahora que no tengo a nadie acá Vamos a hacer un poco de crafteo Madera, la que me suena La voy a convertir Todo en palos Porque necesito palos Bueno Un palo verde creo que necesitaría Pero bueno Andecita esto que No sé, vamos a ver Ah, yo pensé que era piedra esto Ah, no seas malo Te juro lo que yo pensé que era piedra esto Y bueno Que con la nueva versión Que no No tengo ni idea No tengo ni idea de nada Espero que esto sea piedra Este día lo oscuro completamente No me da miedo ese ruido Con eso debe dar y sobrar A ver A ver Ah, me estás cargando Si me pudiera acordar de algo Del Minecraft De cuando yo jugaba Mirá Sí, me dejó Espada de piedra Estos palitos vuelven acá Esta porquería no me sirve para nada Venga para acá palitos Cuando se me da tela de madera Empiezo a hacerla de piedra Prefiero quedarme acá Porque si no Salgo y me matan todos los bichos estos Bichos podridos A ver si me organizo un poco acá el inventario A ver estos bichos podridos Vamos a entrar acá a la mina No veo un carajo Un pico de piedra puedo necesitar Estoy calculando porque yo lo que necesito En bicho No, no, no creo Porque yo lo que necesito son Una Bueno Lo que yo considero necesito Son una pala Digo una pala Un pico de piedra Un hacha de piedra Y Y un Y una espada Bueno, la espada ya la tengo Así que Entre El hacha y Entre el hacha y el pico Necesitaría Seis cosos de piedra No sé ni cuánto voy ahora Pero bueno Mientras más tenga mejor Ya tengo cinco Me falta uno Y bueno Capaz que me convendría Hacer para un horno también Tengo seis ahí Allá está la salida Que debe estar amaneciendo ya ¿O no? No, todavía falta Todavía Pero no me quiero adentrar mucho Todavía porque como no tengo luz Y no me acuerdo cómo se dan torchas A ver A ver estos palillos Un palo verde Es lo que yo necesitaría Y el pico Dale, vos dame el pico Ay, qué estúpido Esto era el coso El ¿Cómo era? No sé cómo se llamaba esto La andecita Eso era Ahora sí Ya tengo la piedra acá Ahora sí Piquito de piedra Venga con papi Venga con papi Hachita de piedra Y bueno Noche bastante oscura Si me preguntan Oscura en el sentido de que Obviamente es que oscura Quiero decir Porque como estamos dentro de una mina No puedo ver nada Ahora sí creo que estoy preparado Ahora salgo de acá Y seguramente Tengo una fiesta sorpresa Un monstruo o algo Mirá vos Por fin está amaneciendo Yo necesitaría Mirá justo una vaquita Voy a ver si puedo hacer esto De 15 a 20 minutos El gameplay Justo una vaquita aquí Perdóname pero Tengo que comer Estupendo Estupendo Lo que para mí sería ideal Para pasar la noche Sería Poder Matar unas ovejas Y conseguir una camita Porque así Bueno Puedo dormir Y me quedo tranquilo De que no De que no me van a matar Los bichos estos Mirá vos Arrancó a llover Y yo no tengo Ni un estúpido techo Ahí está el cofre De bonificación No me movió Un carajo Yo había ido Y corre vejita Porque si no Yo Lo siento Pero tengo Hacerlo Necesito Necesito Una cama Si pudieras killarte Pero no puedo Creo que está una araña Un zombie Atrás mío ¡Ah! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Muérete! Pedazo de tarado Se murió el tipo ¡Ay, ay, ay! ¡Vaya! ¡Qué la parió! Paso la noche oscura Y ahora me agarra Toda la lluvia No se mal Ahora sí Tengo bastante ira ya Esta primera noche ¿Qué fue lo que vi acá? Vaquita Después necesitaría más piedra Para conseguir un horno Porque no voy a comer Carne cruda ¡Ay! 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 Muy bien ¿Cuánto tengo de cuero ahí? Tengo cuatro de cuero ¿Qué sería bueno hacer? Ni idea Estábamos 12 minutos Yo prácticamente Estoy caminando en círculo Porque no tengo ni idea De dónde voy Y ya se me había roto Y no me di cuenta Del casquito ese que tenía Eso tenía un gasco De cuero ahí Tengo cuero Vamos a hacerme otro Tengo cuatro de cuero Ah, no No me va a dar Pero sí me va a dar Para unas botas Si es que sí se hacían Sí Muy bien ¡Woohoo! Botitas de cuero Fantástico Lo siento Haciendo cerdito En realidad Estoy matando animales Por conseguir comida Pero Pero no tengo un horno Para Comerar de comida ¡Aaah! ¡Ay! Una arañita Ven acá 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 Vale Te confies prevenida Tomala Gracias No me diste mucho Pero bueno Ay, qué boludo que soy En esa mina En la que había Me había metido de noche Tenía Tenía carbón Bueno Mineral de carbón Y no lo aproveché Qué desastre Una gallinita Un hincha de peñarol Una gallinita Tomá Un hincha de peñarol Gallinita Gallinita Bueno Hincha de peñarol Bueno Gallina de ladrona En todo caso Porque los de peñarol Roban Mal chiste Pero mal está En vez de gallina Le voy a decir Hincha de peñarol Oh Hincha de peñarol ¿Cómo estás? Tomala Gallina Esta Esta zona Está llena de hincha de peñarol Ahí tengo Dos más Todo menos Esta zona Está llenita Esto parece Que es propiedad De un aldeano No sé qué Porque está lleno De plantaciones Tomá La hincha de peñarol Ovejita Lo siento ¿Cuánto tengo de lana? A ver ¿Me da para hacer una cama? No Necesitaría lana Pero del mismo color Uh Está loco Después de que me haga un horno Tendré comida para hornear A ver Dale No corren Che peñarol Tomala Este pocito Acá A ver Si me hago una especie De escalera Muy bien Eso es Ahora sí Tengo piedra Barrado Para picar Una linda mina Tengo Ojalá Pude decir Tengo una linda mina Y que fuera una chica Pero no Nadie me quiere Pero bueno Pero ya que estamos en minecraft Si puedo decir Tengo una linda mina Y tengo bastante piedra También No parto este Porque es mi escalera Porque estoy Porque más o menos Hay una escalera ahí Para poder subir Esto es grado No lo voy a picar ¿Cuánto tengo de adoquín? Tengo seis Dos pedazos Madre me da para ser menor No perfectamente En realidad ni siquiera He empezado a usar Las cosas que tengo De piedra todavía A ver Ese de crafteo Vamos a hacer un horno Justo aquí Justo ahora Creo que era así Que se hacía el horno No me acuerdo Justito Un hornito Pero me hace falta carbón Así que Así que todavía No lo puedo encender Bueno Vamos a ver Que hay en esta mina Espero ya Un buen mineral Está loco Está más oscuro Que Más oscuro Que El futuro De los cuadros uruguayos En Copas Libertadores Lo peor es que No me acuerdo Ni cómo Hacen torchas Loco Acá no hay nada Bo Intentaré algo Pero No creo que resulte Para tener un poco De luz Después en YouTube Buscaré ahí Cómo hacer Un torcha Más o menos Estoy picando Todo para arriba Bueno Yo tengo Un huequito Bastante grande De hecho Pica Loco Dale Hasta ahí No me alcanza Aguenta A menos que Ah no puedo saltar Anda Oh Deja Ahora sí A ver si me deja Estoy acá parado Genial Estupendo Me paro Encima de mi propia Mesa de crafteo Es que lo tiró Acá no estoy viendo Ah Yo estaba con la espada Picando Acá no estoy viendo Donde estoy picando Si quiera Pero Debo estar cerca De la tierra Me imagino Porque Creo que Empezó a salir tierra Ahí No sé Está Qué más Ya fue Ya pasé Los 20 minutos De video Estoy oscura No había un carajo Ah Creo que yo me acuerdo De cómo se hacían Antorchas Pero necesito Carbón Para eso Bueno No tengo que salir Acá A ver Esto creo que Graba Vamos a ver Sigue la lluvia Que lo apagó A ver Si puedo salir De la superficie A ver Que hay De nuevo Mi escalera No sé Donde la dejé Pero bueno Bueno gente Creo que Eso va a ser Todo por el video De hoy Yo voy a ver Si investido Esa mina Bueno Suponiendo Que no me pierda Ahora Después que hago esto Está para anochecer Lanita Puerito A esta la voy a dejar vivir Bueno Vamos Voy a volver A la entrada De la mina Espero les haya gustado Opa Tengo hambre Y no tengo carbón Para encender El horno Me voy a matar Tendré que comer Una cosa cruda Ay Pucha No me maten ahora Por favor Bueno Yo me voy a refugiar Por ahí Por adentro Por adentro De la mina Era acá Si era acá Eso acertó En el video De hoy No olviden Suscribirse al canal Si les gustó Voy a ver si puedo Encontrar carbón O algo así No sé Esperemos Vamos a ver Nos vemos En el próximo video Hasta la próxima Y no lo sé